y que tal amigos de champi herramientas como estan amigos bienvenidos un video mas de este su bonito canal amigos en esta ocasión les traigo una herramienta nueva de los amigos de TIC de mercado libre en esta ocasión les mandaron esta lijada rotor vital sinceramente no la he probado apenas estuve leyendo sus especificaciones pero pues ya saben que aqui la vamos a probar amigos les voy a dar sus especificaciones los costos y vamos a ver cuanto dura porque pues este se esta tambien incorporando al mercado mexicano y voy a estar trayendo herramientas y voy a estar trayendo varias cosas asi que vamos a verlas amigos sin mas por el momento amigos suscribanse compartan ya saben estamos a punto de llegar a los 10 mis suscriptores ya no falta mucho amigos seria un regalo muy grande para mi antes de terminar el año la verdad seria algo muy importante pero veremos que pasa asi que muchas gracias amigos vamos a darle para empezar nos mandan 5 discos este con su respectivo velcro para que pegue osea pega muy bien eso si ya lo estuve probando son 5 discos que amigos yo digo que si los podemos conseguir porque ya que es una herramienta china la podemos conseguir facil en trooper o en cualquier otra marca tenemos un instructivo donde pues lamentablemente viene en ingles y nos cuesta un poco mas de trabajo pero si vienen sus especificaciones ahi les van el voltaje de 220 volts 50 hertz la potencia es de 300 watts las revoluciones por minuto van de 5000 a 12000 revoluciones por minuto el tamaño de la almohadilla es de 5 pulgadas y el peso es de aproximadamente 1.6 1.4 kilogramos viene con su bolsa recolectora de polvo amigos y viene con su recolector de polvo modelo TD 125 110 volts 50 60 hertz 300 watts las revoluciones por minuto y 125 milímetros aqui tenemos la parte de la almohadilla la verdad pega muy bien lo que es la parte del velcro ahí está miren ahí están los orificios por donde va a absorber todo el polvo y nos va a dejar trabajar, la respiración de la herramienta se ve muy bien, no es un motor brushless amigos, es un motor a carbones que pues ya también podemos encontrar este tenemos sentido de giro también aquí lo podemos ver, que pues eso no afecta mucho, pero pues este, para la beta y todo eso, la parte del interruptor me gustó mucho amigos, porque está engomada no todas bien, aquí también tenemos un detallito de ensamblaje, pero sí está muy bien no creo que afecte, esta parte pues este, es engomada pero es un engomado muy sencillo, no siento como un engomado que se siente que me va a detener como en otras herramientas pero pues sirve el cable es muy sencillo, muy delgado pero si es bastante largo si se ve bastante largo la tornillería se ve bien, no sigue que se le mueva nada no se leen ruidos, rebabas pues tiene un poquito, pero la respiración si me gusta mucho si tiene bastante respiración por ambos lados pues si es de uso profesional pues que les puedo decir 40 minutos de trabajo por 20 de descanso o una hora por media hora de descanso aproximadamente esporádico 3 horas máximo ya saben que así se maneja más o menos la herramienta profesional aquí vamos a instalar nuestra lija simplemente hay que hacer que coincidan los orificios y el contorno con nuestra con nuestra lijadora y ahí está no tiene que ser tampoco perfecto pero el chiste es que cubra la mayoría del velcro esta va a ser nuestra tabla de prueba y pues si tiene bastantes orificios y este vamos a remover hasta la pintura y que quede muy diferente a lo que está ahorita vamos a darle vamos a ponerle este aquí y solamente medio media vuelta ok amigos pues así se ve está muy bien y así se escucha ok para nuestra primera prueba amigos pues va a ser esta madera está un poquito áspera vamos a ver si podemos darle más brillo y a ver qué tal se siente velocidad 1 velocidad 2 velocidad 3 velocidad 3 velocidad 4 velocidad 4 velocidad 4 ya le quitó lo áspero ya se siente mucho más suave vamos a hacer otra prueba velocidad 5 velocidad 5 velocidad 4 velocidad 5 Muy bien Lo dejó muy bien Vamos a hacer otra prueba más exigente O la prueba de juego ya para terminar las pruebas Ok amigos esta va a ser nuestra prueba de fuego Vean como está la madera Tiene rajaduras Tiene perforaciones Y vamos a empezar Con la velocidad media que es 3 Y después la 6 para ver Cuanto tiempo acabamos O más bien vamos a pasar la velocidad 6 Y esperemos lo mejor Ahí les va Vamos a empezar Vamos a empezar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo otro es que para estos procesos pues ve que tiene pintura y tiene barniz, para eso se ocupa removedor de pintura y se ocupa thinner y después al final lo que es la lijadora. Pero aquí lo quise probar al máximo y funcionó muy bien amigos, todavía se le puede hacer más hasta dar un grado, las lijas dependen mucho de ustedes que quieran utilizar pero funcionó muy bien. Vamos a darle un poco más. Vamos a darle un poco más. Pues amigos en conclusión me gustó mucho, no se calienta mucho, no vibra tanto como es rotor vital. O sea al momento que va girando va vibrando pero no se siente incómodo, no se siente esa parte del cosquilleo. Con el guante pues lógico se va a sentir menos. El precio amigos es de $867 pesos mexicanos. Si conviene a diferencia de algunas otras marcas que solamente son planas o normales, que solamente son de vibración. Esta si se siente un poquito mucho más grande, no voy a decir que es para uso industrial pero para trabajo en casa o trabajo profesional está muy bien. Las lijas se me hicieron muy buen detalle, el velcro es muy bueno, la almohadilla también se siente muy cómoda. La parte del interruptor también se siente muy bien al momento de accionar y apagar. El regulador de velocidades también es muy bueno, lo sentí muy bien, no se siente duro, se siente muy suave, muy cómodo. La ventilación también. Las pruebas, voy a hacerle más pruebas amigos. Voy a pintar unas sillas y vamos a utilizar, hay bastantes herramientas. Eso es trabajo para mí y para ustedes, para que ustedes vean cómo funciona la herramienta aquí en el taller de champiarramientas. Hoy vamos a ver qué tal lo hacemos. También les voy a mostrar herramientas nuevas que acaban de llegar también amigos y contarles un poquito de cómo va el rumbo del canal. Yo la verdad los invito a que se suscriban nuevamente amigos, compartan, denle like, por favor, apóyenme. Yo la verdad estoy muy contento por los resultados que ha dado el canal. Visiten TIC en Mercado Libre, ahí hay más productos, van a estar metiendo más herramientas que próximamente vamos a estar viendo aquí en champiarramientas. Cualquier cosa, cualquier duda, véanlo ahí, la garantía, la garantía con ellos pues si es muy corta, es a contra defecto de fábrica, es a un mes. Así que tengan cuidado, prueben su herramienta, chequenla, utilízala para que la utilicen, háganle sus pruebas, cualquier cosa lo pueden hacer amigos. Así que amigos, pues muchas gracias, espero que les haya gustado el video, hasta la próxima, bye.